Receta bajar de peso rápido Foto, elifísera adelgazar es una tarea realmente dura, pocas lo logran y es que la fuerza de voluntad no se nos da a todas. Pero hoy hemos decidido inspirarte con la historia de Eli Fischer, que perdió 27 kilos en poco menos de un año, el cambio de la joven es brutal. Fischer ganó mucho peso durante su embarazo, en concreto 30 kilos. Ahora quiere servir de ejemplo para todos aquellos que desean ganarle la batalla al sobrepeso, Fischer revela, Popsugar, que hizo para adelgazar tanto en tan poco tiempo. La joven lo dice claro, su gran cambio se ha debido, sobre todo, al conteo de calorías. Antes, estaba ingiriendo una cantidad de alimentos que sumaban las 3000 kilocalorías, y descubrió que prestar atención a estos números era lo que le iba a ayudar a perder peso. Como le encanta cenar bien, se saltó la regla de que la última comida del día debe ser escasa, y simplemente adecuó su número total de calorías diarias para que fuesen un poco más elevadas en la cena y de menor número en el desayuno y el almuerzo, funcionó a las mil maravillas. Estaba consumiendo una cantidad saludable de calorías, no estaba cansada y esperaba con ansias el final de mi día. La forma en que lo configuré, por lo menos, me dio resultados. Tenía muchos menos antojos y comía de forma mucho más saludable. Fischer es consciente de que este plan puede no funcionar con todos pero, lo ideal es encontrar el punto, de cada uno. Tienes que perseguir resultados sostenibles, ya que las soluciones rápidas no realistas no las podrás cumplir, advierte. Además del conteo de calorías, Fischer también tiene otros consejos. Tres sesiones por semana Fischer aprendió rápidamente que para perder peso de manera eficiente, no es necesario que trabajes todos los días. Todo se reduce a lo difícil que lo haces cuando lo haces. Durante los primeros 5 a 6 meses de su pérdida de peso, ella solo hizo 3 ejercicios de tonificación de 30 minutos, de alta intensidad, en casa, estoy hablando de flexiones de brazos, burpees, saltos de sentadillas. Solo 3 veces por semana. Ella dice que si controlas 4 entrenamientos de 15 minutos a la semana, pero, vas tan intenso como puedas durante esos 15 minutos cada vez, verás resultados rápidos. Junto con la alimentación adecuada para ti, claro, no es necesario que hagas ejercicio todos los días ni durante mucho tiempo. Todo se reduce a la intensidad que le pone su consejo es que comiences tan lento como necesites, pero con el objetivo de llevar a cabo entrenamientos más largos e intensos a medida que vas cogiendo técnica y tu cuerpo se fortalece. Ella ahora entrena con el método HIT, con un video de YouTube de 15 minutos, y cuando llega al final, dice, quiero seguir. Y le da a otro video y así hasta que se cansa. No dejes que la culpa te arruine el hilo pasaba bastante mal por su cargo de conciencia cuando fallaba. Si un día no hacía ejercicio o si comía de más, se torturaba. La culpa la atormentaba hasta que cambió la manera de pensar y adoptó un enfoque mucho más relajado. Cuando acepté que podía adelgazar más lento de lo que me había propuesto y que lo importante era llegar, fue cuando cambió todo. La presión se me fue de inmediato, confiesa. Tiene sentido, pero cuanto menos estresada estaba, más peso perdía, y eso hacía que comer sano y hacer sus entrenamientos fuera mucho más agradable. Ahora peso 57 kilos y tengo mucha masa muscular, dice orgullosa. Ahora anima a todo el mundo a cuidarse y a comer sano, pero sin obsesionarse. Lo importante es conseguir el peso deseado, siempre que sea saludable, y hacerlo de la forma más relajada posible, pero sin detenerse en el camino. Receta para bajar de peso Madre bajó 27 kilos Secreto como perder peso rápido Eli Fischer Blito Y Éxito 1 2 2 2 3 Un 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 Gracias.